Del 22 al 24 de septiembre, si tu nombre es Mercedes, cosas del todo incluido, gratis. Aprovecha la mega oferta en Sirenis Aqua Games Punta Cana. Además del 20% en descuento para toda la familia. Adultos, 1,360 pesos. Niños, 720 pesos. Y todas las Mercedes, gratis. Del 22 al 24, diviértete en el parque acuático más completo y seguro del país. Reserva gratis, 809-688-6490, extensión 617. Si conoces a Mercedes, dile que le esperamos en Sirenis. Sirenis Aqua Games. Síguenos en Instagram y búscanos en Facebook.